4 de cada 10 canarios, 4 de cada 10 canarios tiene sobrepeso y 2 de cada 10 canarios tienen obesidad. Canarias lidera, es una de las comunidades que lidera ese ranking de obesidad y sobrepeso, Marina. Así es Miguel Ángel, así que ahora les vamos a ofrecer diferentes testimonios que conviven con la obesidad y créannos, no resulta nada fácil como vamos a poder comprobar. Así como muchos se desahogan en el alcohol, otros se desahogan en las drogas, otros se desahogan en los cigarrillos, la persona que sufre obesidad se desahoga con la comida. Comer mata. El sobrepeso continúa siendo un problema en Canarias. Según el Instituto Nacional de Estadística, el 37,2% de la población tiene sobrepeso y el 19,3% tiene obesidad. Hoy conocemos casos de canarios que viven con esta enfermedad. Nombre Esther Ojeda, edad 50 años, altura 1,45 metros y peso 129 kilos. Esther, en tu vida, ¿cuántas dietas has podido hacer? Me he hecho un montón de dietas. Porque quieres bajar de peso y una vez que ves que tú no consigues bajar de peso, pues te frustras, ya lo abandonas y ya vuelves otra vez a recaer a lo mismo. ¿Tú realmente te sientes adicta a la comida? Cuando tengo ansiedad, sí. ¿Tú cuando vas por la calle notas como la gente te mira, te dicen cosas, cuchichean a tu alrededor? Sí, cuchichean a mi alrededor, gorda, enana, fea. ¿Cuántos años llevas soportando esos comentarios? Vos esos comentarios desde que tengo peso, sobrepeso. ¿Hace por lo menos 10 años? Sí. ¿Y tú cuando llegas a tu casa, después de escuchar todos esos comentarios, qué es lo que haces? Voy comiendo y voy llorando, voy comiendo y voy llorando y así. Porque mi mente me dice, estoy nerviosa y tengo que comer y tengo que comer y tengo que comer. Después ya me siento culpable. Digo, ¿qué estoy haciendo? No estoy haciendo, me estoy perjudicando yo mismo. Esto no es manera de aliviar mi ansiedad. Parece que con el peso, uno se permite, tiene la licencia de decir, ¿cómo estás? ¿Estás más gordo? ¿Te veo más flaco? Está, muchacha, cuídate. ¿Vale? A nadie se le dice, ¿estás más arrugada? Oye, qué peluda estás. No. La licencia es para decir, si estás más gordo o estás más flaco. Yo tengo muchas pacientes que han dejado el caso más duro para mí de ir a buscar a su hija al colegio. Porque cuando iba a buscar a la hija al colegio, se encontraba siempre con una madre que le decía, pero ¿cómo te estás poniendo? Pero ¿y esto? Pero estás desbaratada, no sigas así. Vivimos en una sociedad de consumo y en concreto de consumo de alimentos. Y no precisamente los alimentos más saludables son los que se nos incita a comer. Solamente hay que ver la publicidad. Y encima les ven niños. Y luego esa sociedad que hace que tendamos el sobrepeso y la obesidad es la que luego estigmatiza a la persona que tiene sobrepeso u obesidad. Nombre Emily Jones, edad 21 años, altura 1,64 metros y peso 126 kilos. ¿Para ti es difícil encontrar un empleo? Yo a mi currículum nunca le he puesto fotos. Lo dejo, si no pongo los datos, pongo la experiencia y te llaman. Y si te llaman es porque algo vieron en tu currículum. Entonces pues tú vas, te ven y como que te prácticamente dejan así. Te dicen en la entrevista, te avisamos, te llamamos el viernes, te llamamos el lunes. Y nunca pasa el lunes, pasa otro lunes y no te llaman. Vamos, que la obesidad sí es una enfermedad, pero no te impide trabajar y no te impide hacer el trabajo necesario. ¿Qué es lo más que puede pasar? Que te llegues a tu casa cansada y te doyan las piernas, eso ya es asunto de uno. ¿Y todo eso a ti te frustra? Así como muchos se desahogan en el alcohol, otros se desahogan en las drogas, otros se desahogan en los cigarrillos, la persona que sufre obesidad se desahoga con la comida. Quien lo sabe bien es nuestra siguiente protagonista. Llegó a los 200 kilos. Ahora tiene salud y lo más importante, puede contarlo. Se juntó todo el instituto en mi contra. Habían parcatas con fotos mías, me empujaban por las escaleras, me pegaban, me pisaron la cabeza. ¿Has intentado en alguna ocasión quitarte la vida? Sí. Sí, con 16 años. A ver cómo te lo explico. Ese día me fui a un sitio muy mítico aquí, al Puente Silva, me iba a ir en directo, yo iba a ir al Puente Silva a tirarme. Pero llegó mi hermana. Con 23 años en una revisión médica, porque llevaba más de dos meses con dolor de cabeza, mi médico miró todo y tenía la atención a más de 20, lo cual eso ya es al borde de un infarto. Y Daira dio el paso, afrontó sus miedos y decidió operarse. Ahora es una mujer nueva y puede hacer cosas que antes eran impensables. Hacer senderismo sin asfixiarme. O poder ir a la playa y disfrutar de estar en la playa sin que te estés mirando porque eres más gorda que el resto de los que están en la playa. Una historia de superación y lucha con final feliz. Y Daira hoy es un ejemplo para muchas personas, pero ¿es la cirugía la solución a la enfermedad? ¿Por qué Canarias es una de las comunidades autónomas con más obesidad? Bueno, ya lo han visto y hay una pregunta que también nos hacemos. ¿Qué ocurre en Canarias? ¿Por qué Canarias lidera esos rankings en personas con sobrepeso y obesidad? Miguel Ángel, eso lo vamos a resolver en la siguiente parte del reportaje y atentos porque también vamos a desvelar todo lo que se esconde alrededor de la adicción a la comida. Aditivos para que uno coma más y más. Los datos de la encuesta nacional de salud en España indican que el 22,4% de los niños canarios menores de 14 años tienen sobrepeso y el 11% padece obesidad. ¿Qué ocurre aquí en Canarias? El canario antes era una persona humilde, era rural y estaba acostumbrado a comer de lo que cultivaba. Al mismo tiempo hacía muchísimos ejercicios de tipo físico. Llegó el turismo, con el turismo la gente se pasó masivamente a los empleos del turismo, dejó los trabajos duros y se fue a por los sueldos fijos, seguros. Pero cuando esa población intentó comer como comía antes de lo suyo se dio cuenta que era carísima y al final el resultado fue la gordura. Nombre Ernesto Rivero, edad 57 años, altura 1 metro 56 y peso 198 kilos. Sí, yo como lo que me he hecho, yo no tengo dieta. Hace unos años llegó a pesar 300 kilos, ahora aunque pesa casi la mitad sigue teniendo obesidad mórbida, tiene movilidad reducida, está postrado en una silla de ruedas y su día a día es ver la tele y como mucho asomarse a la ventana a tomar el aire. Que mis hijas me dicen que me estoy bebiendo loco y es normal, a no salir de aquí dentro y no tener roces con la gente que es lo mío desde la fiesta, pues me veo prohibido. Una vida en soledad que sobrelleva como buenamente puede, es un ejemplo de muchos. Pero ¿por qué el canario lleva más de 30 años con problemas de sobrepeso? Detrás de la obesidad claramente están los intereses del estamento financiero, bancario y de empresas multinacionales que es la que manda en el mundo. Cuando tú eres obeso, al final, tarde o temprano, cae la diabetes, la hipertensión y todas las demás enfermedades. Esto hace que el consumo de farmacéuticos sea muy alto, sea injustificado. ¿Llevará razón Benito Maceira y las grandes empresas estarán haciendo negocio con la obesidad? Lo cierto es que muchos productos procesados contienen un mismo aditivo, que es el glutamato. Es una sustancia como una especie de sal. Se ha instalado en nuestra sociedad, nos abre más el apetito, hasta un 40% más. Y bueno, pues también puede contribuir a que realmente tengamos más obesidad en la sociedad, lógicamente. Acudimos a un supermercado, compramos varios productos procesados. ¿Tendrán este aditivo? Los llevamos a Dionisio, un investigador experto en este potenciador del sabor. Ha dicho E621, glutamato monosódico, saborizante... O sea, lo llaman de muchísimas maneras diferentes, pero al final no deja de ser lo mismo. Es un aminoácido que forma parte de las proteínas. Sin ser una droga, sí que tiene un efecto aditivo en el sentido de que estimula determinados centros nerviosos. Y está relacionado con el placer y con la necesidad de consumir más. Por eso, por ejemplo, cuando comemos un paquete de patatas, no podemos dejar de comer hasta que llegamos al final. Exactamente. Pero llama mucho la atención que, por ejemplo, que es fiambre de pechuga de pavo, de repente traiga glutamato monosódico... Aquí probablemente tenga mucha menos cantidad de glutamato. Es que no ponen la cantidad. No, no lo ponen y no suelen ponerlo. No sabemos qué glutamato estamos consumiendo. En el etiquetado, lo que no tiene sentido es poner los gramos que forman parte del producto porque la cantidad es ínfima. El glutamato monosódico se puede utilizar en una dosis de 10 gramos por kilo de producto elaborado. Puede ser un problema. La neurona que recibe mucho glutamato se excita de más y acaba quemándose. Acaba muriendo. Nos preguntamos si realmente será más apetecible aquella comida que contenga glutamato. Acudimos a este restaurante. Vicente, un chef de mucho prestigio, nos ayudará con este experimento. Hará ensaladilla rusa y a una de estas muestras echará lo que llevamos entre manos. Este potenciador del sabor que puede convertirse en adictivo. Vamos a echarle un poquito a esta parte, a este bol. Llevamos las muestras a pie de calle, damos a probar a la gente y este es el resultado. El rojo, este se lleva el ramo. Excepto dos personas, el resto se siente atraído por el sabor del glutamato. ¿Será este aditivo también el responsable de la adicción a la comida procesada? Bueno, con estos datos y testimonios sobre la mesa queremos conocer la opinión también de un especialista. Un cirujano que fue el primero que operó en Canarias un caso de obesidad con la técnica de la paroscopia. Durante su trayectoria ha operado alrededor de mil pacientes en Gran Canaria. El doctor José Ramírez es el presidente de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad. Hola, doctor Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Lo veíamos en el reportaje. Me he encantado de poder participar. Lo veíamos en el reportaje. ¿Cuál es la relación entre los aditivos como el glutamato y la obesidad? Pues yo creo que es clara y evidente de que hay aditivos probablemente en la comida rápida y en la comida que podemos, diríamos, decir que de forma, digamos, comida basura, que se suele decir de esta manera, parece que tienen aditivos para crear la adicción. Y eso es una de las, realmente una de las causas del grado de obesidad actual de nuestro país. Doctor, estamos hablando de Canarias, de los índices de obesidad y sobrepeso en Canarias. ¿Por qué lideramos en la mayoría de las ocasiones todos los rankings? ¿Por qué somos una de las comunidades con más obesos y personas con sobrepeso? Hay, primero, seguramente un factor genético y también otro factor ambiental, como puede ser el estado de, digamos, de una temperatura con pocas variaciones. Aquí las estaciones no son marcadas. Nosotros necesitamos fundamentalmente ingerir calorías para poder mantener nuestra temperatura corporal. Y eso nos supone poco esfuerzo aquí en Canarias porque mantenemos una temperatura bastante primaveral a lo largo de todo el año. Entonces, hace que requerimos menos calorías, ingerir menos calorías diariamente de probablemente las que somos capaces o las que estamos realmente consumiendo. Doctor Ramírez, si en Canarias lideramos todos los rankings de obesidad, también de obesidad infantil, ¿qué tendrían que hacer los responsables públicos para actuar? Pues debería haber un plan nacional intensivo, digamos, sobre la obesidad, no para prevenirla. Porque yo creo que el punto más importante está en la prevención. Una vez ya la tenemos, pues también hay que poner esfuerzos en el tratamiento. Sobre todo en el tratamiento quirúrgico, porque las listas de esperas en nuestra región son bastante importantes en obesidad y en todo el país. Estamos hablando de obesidad, de sobrepeso, como quizás el primer paso para tener otro tipo de dolencias y enfermedades. ¿Qué enfermedades están asociadas a la obesidad y el sobrepeso, doctor? Pues la más importante y claramente relacionada con la obesidad es la diabetes. La diabetes tipo 2, que es muy frecuente en nuestra región, está directamente relacionada con la obesidad. Y de tal manera que cuando los pacientes, digamos, se les trata quirúrgicamente a la obesidad, uno de los primeros beneficios es que desciende su nivel de diabetes. Aún, digamos, muchas veces dejan de necesitar insulina, otras veces dejan de necesitar medicación. Obviamente se tiene que seguir cuidando, pero disminuye mucho las necesidades. Doctor Ramírez, un placer, muchísimas gracias por habernos atendido esta noche aquí en El Foco.